Seguimos en las acciones de este partido juvenil en el torneo de Arlesi, hoy domingo 14 de enero de 2024. Pintar al árbitro, saque de bandajador del equipo blanco. Pierde la bola el equipo de un armenegro. Voy a recuperar otra vez, saque de bandajador del equipo blanco. Estamos en el torneo de Arlesi, el torneo más juvenil que hay acá en el Falser Río Penaleo. El torneo de la Liga China del Calvo es un torneo veterano, igual que el torneo de Pachito. Aquí se continúa con este torneo de los jóvenes. Avanza en los negros, hay aroma de gol, si se viene, viene solo, pierde la bola, falta ofensiva. Avanza el equipo blanco al marco, coge el arquero. Así se juega fútbol en la barriga de Siloés, Cali, Colombia, hoy domingo 14 de enero de 2024. Vamos a hacer un en vivo para irnos hacia el torneo de la Liga China del Calvo. Saque de bandajador del equipo de uniforme negro. Así se juega fútbol en la barriga de Siloés, Cali, Colombia, hoy domingo 14 de enero de 2024. El marco solo se me fue la bola. ¡No! 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 Gracias por ver el video.